Amable Mavín Moreno se inspiró en el éxito que lleva como título Amor Marchitado Dime cómo te va mi amor, ¿qué has hecho para no sentir la ausencia de los días sin mí? Y me has podido olvidar, yo no te guardaré rencor, tampoco te voy a culpar, la página doblada está, esa fue nuestra decisión. Siento que la vida no me trata más que a pesar de tanta soledad he disfrutado del placer. Pienso que a ti no te ha pasado igual, luces como una mujer normal, pero añoraste el ayer. No ha pasado el tiempo que el amor se está deteriorando entre los dos, hasta el extremo en que ya te olvidé. A veces me pregunto qué hizo, de que la relación se terminó, si tanto que al principio yo te amé. No ha pasado el tiempo que hasta el perdón se nos ha olvidado, solo queda el recuerdo de un bravo amor que está marchitado. Amor Marchitado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!